Risto Mejide sobre la relación de Bárbara Rey con el emérito, mi opinión es que se aprovecharon uno del otro. Risto Mejide se ha convertido en uno de los personajes mediáticos más polémicos de la televisión de nuestro país. Tras su pésimo comentario contra Cristina Pedroche y Ana Obregón en las campanadas y su ruptura pública con su ex Laura Escanes, está en el punto de mira. A pesar de no caer bien a todo el mundo y de moverse de manera ágil por temas farragosos. Risto sigue presentando Todo es mentira, un programa de actualidad en cuatro que cosecha buenos datos de audiencia. Además, ahora le podemos ver también en Viajando con Chester, su mítico programa de entrevistas que ha vuelto a la televisión con una nueva temporada que tendrá como invitados a personajes como Samantha Hudson, Bárbara Rey y Mark Márquez. Esta noche se sienta en el sofá más famoso de la televisión la vedette y cantante Bárbara Rey. ¿Quién contará nuevas curiosidades de su relación con el rey emérito? Bárbara está atravesando un momento de mucha exposición. Puesto que también está en emisión la serie que narra su relación con el domador de leones, Cristo y Rey. En el avance del programa de Risto hemos podido ver cómo Bárbara Rey ha confesado que grabó al rey Juan Carlos y sin su consentimiento. Aún sabiendo a lo que se estaba arriesgando en aquella época. Habrá que esperar hasta esta noche para poder ver el capítulo entero y entender por qué Mejide se ha pronunciado con la siguiente frase, mi opinión es que se aprovecharon uno del otro. Hablando de la relación del rey con Bárbara. Muchos seguidores del programa esperan expectantes la entrevista a Bárbara Rey, con ciertas dudas acerca sobre sí la Celebrity.